Gobiernos anteriores ya han enfrentado protestas por intentar implementar medidas similares. Ya vimos una protesta en esta ocasión. ¿Van a convocar a más manifestaciones? Gracias. Buenas tardes. El Frente Unitario, sus organizaciones nacionales, hemos anunciado una convocatoria para el 4 de julio en todo el país frente al anuncio del presidente Daniel Novoa. Como usted ya lo señalaba, los últimos tres gobiernos han venido implementando la misma política y más aún el actual que lamentablemente el Fondo Monetario Internacional ordena y el presidente cumple. La medida anunciada por el gobierno de incrementar 26 centavos al precio de los combustibles Ecopaís y Extra es una clara afectación y un nuevo golpe a la economía de los bolsillos de los ecuatorianos porque ya sería la segunda acción o el segundo paquetazo económico que nos dé a los ecuatorianos. Justamente entonces le pregunto, ¿hasta qué punto planean llevar las manifestaciones? ¿Qué esperan con ellas? Esperemos primero que el gobierno, si es que habla de eliminar subsidios, elimine a los grandes grupos económicos que se siguen beneficiando de estos subsidios y que lamentablemente no los está topando. Ejemplos, alrededor de 100 millones se benefician petroleras, empresas, mineras, con el tema de los subsidios a través de la energía eléctrica, el tema de los subsidios a industrias, al tema de las atuneras, flota pesquera, el tema de las camaroneras en nuestro país, se benefician alrededor de mil millones anuales y lamentablemente a estos sectores no se está topando. sectores que por cierto han sido beneficiados con la exenoración tributaria en el 2021 con alrededor de 714 millones de dólares. Alrededor a esto se ha condonado multas, intereses y recargos a estos mismos sectores a el tema de alrededor de 1.300 millones de dólares. Entonces, obviamente, la decisión del gobierno va a ser afectada sobre todo a esos 4.8 millones de ecuatorianos que tienen que subsistir con 98 dólares al mes, porque en nuestro país ya ha pasado que sube los combustibles y sube todo. El mismo Banco Central habla de, si es que esto se aplica, un incremento a la inflación de un 4%, una afectación a la pérdida del poder adquisitivo, y entonces ha afectado el sector medio, ¿quién es quien se obtiene la economía de este país y el pueblo ecuatoriano? Justamente le pregunto, usted estaba mencionando esto en su primera respuesta, pero es para profundizar, ¿a qué se debe esta disminución de los subsidios que genera el aumento en el precio? ¿Está motivado por situaciones internas o es por los precios en el mercado global? Únicamente es por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y las multilaterales, porque el Fondo Monetario Internacional acaba de aprobar un crédito de 4 mil millones de dólares al Estado ecuatoriano, de los cuales ya desembolsó una parte. Sin embargo, estos recursos ni siquiera es para activar o para atender esa deuda social en el tema de educación, salud, generar fuentes de empleo, sino para pagar más deuda. Entonces, no se va a reactivar la economía. Y nos preguntamos los ecuatorianos, los recursos de la eliminación de los subsidios, ¿a dónde irían a parar? No hay respuestas claras del gobierno, porque tampoco se ha clarificado dónde están los recursos por haber incrementado el IVA en tres puntos. Cuando se ha dicho que es para combatir el tema de la inseguridad en el país, la misma ministra de Gobierno salió a pedir donaciones al pueblo ecuatoriano. ¿Y dónde están los recursos? No se transparentan entonces el tema de los subsidios. No se transparenta la producción, en este caso, petrolera y en el caso de los mismos combustibles. Entonces, verdades a medias. Y más aún cuando hay un gobierno que miente por cada diente y no dice la realidad al pueblo ecuatoriano. ¡Gracias!